Foto, show, Luan Santana, desfile de DJs, fuegos artificiales y pura fiesta se vivirá en el Este, septiembre. El fenómeno de la música sertaneja, Luan Santana, cumple 10 años de carrera y Ciudad del Este es el sitio elegido por el laureado artista, para una supercelebración con sus fans esteños el próximo sábado 8 de septiembre, en el campo de fútbol del Hotel Gran Nobile. La fiesta tendrá una duración de nada menos que 10 horas, con apertura de show en vivo de la dupla Banner. Por supuesto, el broche de oro será con el mismísimo Luan Santana, quien presentará todas sus canciones más encumbradas tanto en el Brasil como en parte de Latinoamérica, será uno de los eventos más importantes de los últimos años en el Este del país.